Estamos aquí en Hola Baltimore y estamos con Enrique Rivadeneira, el director justamente. Enrique, para mí un gusto como siempre visitarte, estar aquí en la institución y a propósito de ver justamente las actividades que ustedes realizan, realmente es un gusto estar en Hola Baltimore. Gracias, igualmente, encantado de tenerte aquí en nuestras oficinas. Estamos aquí en Baltimore y hoy día es oficialmente nuestro primer día oficial, y a una reunión oficial de Hola, Hola que representa, digamos, el liderazgo latino de la ciudad. Hola, Hispanic Organization for Leadership Advancement. Entonces, nos dedicamos al progreso y al liderazgo de los jóvenes hispanos de nuestra comunidad. Básicamente, buscan cambiar la vida de muchas familias, Enrique. Definitivamente, tenemos un sinnúmero de programas, pero el que le dedicamos nuestra atención y le tenemos muy dentro de nuestro corazón, es el programa Hermanos Míos. Hermanos Míos lo fundamos aproximadamente hace unos ocho años atrás y era dedicado a ayudar a jóvenes hispanos, la mayor parte inmigrantes, jóvenes que llegan aquí con necesidades urgentes, algunos vienen con traumas psicológicos delicados, otros con la cuestión del idioma, etc. Y nosotros tenemos este programa dedicado para ellos y para crear un programa de becas estudiantiles que ha sido muy efectivo por los últimos años, por medio de otros eventos especiales que creamos durante el año, incluyendo el Festival Latino de Baltimore, que tiene un historial de casi 60 años en nuestra ciudad. Hola amigos de la revista Latinos, mi nombre es Víctor Amaya, estamos aquí desde las oficinas de Hola Baltimore para invitarlos a nuestro Festival Latino que será el 13 y 14 de julio 2024. Están todos invitados, será desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche y todos muy bienvenidos. Para llamar para puestos de comida o para bandas pueden llamar al 443-388-4080.